Como estaba, un poco difundido, obviamente, con mucha deliberación, por el actual gobierno, es la creación de una cárcel para inmigrantes que va a abrir el 15 de septiembre. La locación es Pasaje Colvo 3860 en Pompeya. Esto es un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad, está firmado por el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires de Cava, Martín Ocampo, por Patricia Bullrich y por el Director de Migraciones. Este predio, que se lo cede la Ciudad de Buenos Aires a este conjunto de entidades, pide una serie de elementos para la refacción. Estos elementos son, sobre todo, rejas y, además, materiales de construcción para hacer cuatro unidades de gran tamaño para inhabilitados, enrejadas, esa es la denominación concreta, y cuatro oficinas para el personal administrativo. En el barrio de Pompeya, donde hemos hecho algunas incursiones para empapelar y tratar de concientizar a los vecinos, es una zona, digamos, de clase media, y realmente los vecinos, ninguno de ellos sabía que era esta obra que estaban haciendo allí. La determinación, digamos, el documento por el cual se decide hacer la obra y hacer esta cárcel, que la llaman Unidad de Alojamiento para Inmigrantes, fue del 19 de agosto y en tiempo récord, porque ahora el 15 de septiembre, va a empezar a funcionar. Si bien es cierto que hay alojados en comisarías y en condiciones deplorables muchos inmigrantes indocumentados, esta ley, que, digamos, este lugar que los va a, justamente, contener hasta su deportación a sus países de orígenes, obviamente dicen que es un lugar solamente para delincuentes. Entonces yo pregunté, ah, bueno, perfecto, entonces, por eso no, dice el gobierno que es solamente para delincuentes. Entonces yo pregunté, ah, bueno, entonces, toda la gente que no tiene papeles y que en este momento se ha centuplicado el precio que hay que pagar para hacer los trámites para la erradicación, entonces los indocumentados no van a tener los problemas. No, dice, sí, porque no tener documentos es un delito administrativo, así que esos también son delincuentes. Entonces, esto para que quede claro y nadie les crea cuando digan que es para delincuentes. Me parece que es, estamos en una instancia, bueno, es una más de las gravísimas, digamos, determinaciones de este siniestro gobierno y me parece que, realmente, yo concretamente soy inmigrante y creo que hay muchas, tengo mis documentos al día... No hay ninguna garantía que también se detiene en el blog. Perdón. A ver, una sola cosa. Los delincuentes, los que están tipificados en el Código Penal, son juzgados con cualquiera. Esto es perverso lo que dice la compañera, porque se trata, ponen la idea de infracción. Infracción es no llevar el documento migratorio, tenerlo vencido. Pero en una mirada amplia, entran los manteros, entran exactamente... O sea, una cosa es un delito y otra cosa es una infracción. El delito va a fiscar, juzgado, cárcel común, etc. Estas son las infracciones que aparentemente la presentan por un problema migratorio, pero... Y por supuesto que el electorado que vota a Macri está feliz. El secretario de inmigrantes, se va a reivindicar. Exactamente. La iniciativa de la... Bueno, a mí me parece, no sé si están todos de acuerdo, porque hay una declaración y una serie de preguntas, digamos, emitidas por el CELS, la Facultad de Derecho de la NUS, el CAREF, Amnesty International, digamos, una serie de, justamente, organizaciones de derechos... La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y otras cuantas. Me parece interesante que aquí en carta se haga algún tipo de documento, justamente para impedir esta... La apertura inminente de esta unidad carcelaria para inmigrantes. Gracias. Gracias. Aplausos